Hola, buenas tardes, nos encontramos fuera de casa, nos venimos aquí a un pueblo donde el Botas conoce, él nos hizo el favor de guiarnos hasta acá. ¿Se acuerdan de las chavas o las chicas, las muchachas, las personas que vinieron aquí desde Nueva York, Nueva Jersey, a ayudar, dejaron unas canazas en nuestras manos, 15 canazas para ser exactos, entonces nosotros tenemos que seguir entregándolas. Estamos con la primera familia, donde dejaremos dos canastas, ya que son dos familias las que viven aquí, entonces les haremos la entrega de dos canastas, y dicen que como ellas conocen varias familias de aquí para allá, dicen que hay varias familias muy necesitadas. Aquí no conocemos tan bien, es como llegar a una su aldeita, más que bien conoce a la mara. Sí, pero por lo menos van a hacer un parón de decir quién es quién es. Ajá, entonces vamos a hacer la entrega, este, mawich y burro son los que nos van a llevar la canasta. Vamos entonces, entremos para allá. Pasemos. Vamos, pues. Ok, estamos aquí con la primera persona que haremos la entrega, este, no sé si se lo puedes poner en algún lado, huicho, ya que... A él no se quiere. No, no se quiere. Este, ahí le hacemos la entrega de una canastía básica, entonces, si se pueden dar cuenta, nos hicieron el encargo de que entregáramos esto. Jessica y Natalia son las personas encargadas de esto. Ese día que vinieron hasta acá, no pudieron entregarlo todo, ellos se dieron cuenta que no era tan fácil, así que solo logramos entregar 15 ese día. Entonces, nos quedaron 15, ya que eran 30. Este, no sé si tiene algunas palabras ahí para Jessica y Natalia. Ah, para, ah, digo, para la cava. Que le agradezca, dice ahí a la cámara. Gracias, este, a quien le mandó este, este ayuda, no sé dónde viene, pero sí, usted sabe que hay un Dios, somos hijos de Dios, todos los que estamos en este mundo. Entonces, pues, yo le agradezco bastante que, que nos mandó la ayuda, donde, no sé dónde viene, pero sí, solo Dios sabe que les tocó sus corazones, que lo mandó esta ayuda, pues, lo le agradezca bastante. Yo, ojalá que Dios les ayude a ustedes allá en sus trabajos, porque están lejos, no están, no están aquí en este, aquí en la capital, güey. Y, y entonces le agradezca bastante que, que nos mandaron la ayuda. Bueno, ahí tenemos a, a, las palabras de, de ella, este, vean, la canastilla son las mismas que veníamos a entregar, tal y como las dejamos ese día con su moñito y todo. Eh, bueno, vamos a seguir con, este, la siguiente entrega, gracias ahí a Natalia y a Jessica, aquí siempre cumpliendo con el, ah, con el, con la entrega. Este, tenemos que terminar y esperamos, este, poder entregárselos a más familias, ¿verdad? Así que, nos despedimos por ahorita. Gracias a ella, Jessy. Jessy, saludos. Y también a todas las personas. Va pues, adiós. A las muchachas, a las personas a mí que dijo aquí, la muchacha que nos va a acompañar a enseñar. Porque si no, de todas maneras, obviamente tenemos que, este, buscar más, va. De dar con alguien tenemos que dar, porque hay muchas necesidades. Sí, pues, sinceramente. Entonces, como en esta casa hay, este, dos familias, entonces vamos a hacer la otra entrega también aquí a ella. Y ella nos va a acompañar a, a hacer las otras entregas, ¿verdad? Unas familias que están necesitadas también. Así que, cortamos un momento y seguimos. ¿Por qué lo mataron? Tamales, tamales, tamales. Ay, ¿por qué lo mataron por maricón? Tamales, tamales. Bien, el burro, así, desde feliz, él entregando sus cositas. La, la ella empieza. Ah, sí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que estén viendo este video. Estamos aquí con Manuela. Ella es la otra persona que, a la quien se le hará entrega de la segunda canasta. Así que, ahí tenemos a Marcos que va a hacer la entrega. ¡Ay, ay, ay, se te cayó! Pero, ¿qué pasa, chavales? Se despegó el nylon. Yo no sé por qué el burro es muy alto. Venga, saca, es bueno ser chaparro, ¿verdad? Ya se cayó, quítense la boca, se veía más de apretar. Bueno, entonces, este, esta canastía. Mira cómo está. ¿Puedes ponerlo en alguna parte? Ponerlo aquí, mire, güey. Burro. Así se mira enfrente de ella, güey. Aquí le traemos este humilde obsequio. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está el humilde obsequio. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está. De parte de una, de dos personas, este, se está haciendo posible esta entrega. Manuela, aquí he estado visitándole para entregar esta canasta básica. Esta persona nos encargó de entregarlo. Son 15 canastas las que tenemos que entregar todavía. Bueno, ahora ya es 13, ¿verdad? Porque ya dejamos la primera y esta es la segunda. Este, no sé si tienes algunas palabras ahí para Jessy y Natalia, quienes han hecho posible todo eso. Jessica y Natalia. Natalia. Ajá. Este, le agradezco a Jessica y Natalia que por esta ayuda que nos están mandando, pues lo necesitamos. Gracias por todo. Son esas mis únicas palabras y que Dios los ayude a ellos. Muchas gracias, Manuela. Gracias. Este, podemos ver que a las, bueno, teníamos maíz por entregarlo. Claro, venga, aquí sí hay maíz, miren, ¿verdad? ¿Para nada? Teníamos maíz por entregar, pero se nos acabó. Ah. Este, sí teníamos bastante maíz que estábamos entregándola con una, con un quintal de maíz. Ajá. Pero en este caso, pues como ya no tenemos, estamos haciendo la entrega solo de las canastas. Así que. Es bonito, pero sinceramente están bastante grandes para una ayuda así, lo más básico que puede ver en una casa. Ahí está. ¿Has dado cuenta de que en una casa se ocupa mucho lo que es el papel, los frijoles, ni digamos, donde hay niños? Ah, no puede faltar. El arroz, que si hay frijoles y arroz, es tu tortilla. Ay, Dios, como ya te pasas el día. Ya si hay un pedacito de pollo, ya es algo extra que te puede ayudar. Como dijo la Jessy y la Natalia, allá no puede faltar el sagrado arroz. Es que ellos comen arroz, ellos solo arroz comen. Ahí está el punto. Aquí solo frijoles. Aquí solo frijoles. Y el fundamento más grueso del hombre de aquí, de Guatemala, es la tortilla, pues. Ah, sí. Que te ayuda. No puede. Ah, ya no, porque si no comes tortilla en dos horas ya tienes hambre. ¿Sabes por qué es así? Igual los niños van acostumbrándose así desde temprana edad hasta que lleguen a su vejez. Se acostumbra solo arroz. Se acostumbra solo arroz. Pero no se puede, siempre va la tortilla en medio, digamos. Esos pollos harán un arroz. Aquí se come el arroz, el frijol y la tortilla extra. Ajá. ¿Sí o no, entonces? Ah, sí. Y no digamos el jabón, que los niños ejercicia mucho la ropa, pues. El jabón y el cloro. Todo sirve, ustedes. Sí, yo le metí un agradecimiento bastante. Yo le he dado que usan el arroz como tortilla, o sea que nosotros le agregamos una tortilla adicional. Así como ya con los arroz, comenta. Y eso nos queda hasta, comemos tortilla con arroz, o sea que es algo extra de nosotros. Los muchachos en España, las tortillas son hechas de papas con bebés. Eso, muchas gracias a la persona que donó esta canasta para esta muchacha y pues que Dios la bendiga, donde quiera que se encuentre. Bueno, gracias entonces, realmente se le agradece bastante. Nosotros vamos a seguir adelante con otras ayudas que tenemos pendientes. Ahorita vamos a seguir con la siguiente familia. Este, Manuela, yo creo que le vamos a pedir a Manuela que nos acompañe a esas casitas, ¿verdad? Ya que nosotros realmente no conocemos estos lugares, porque no los conocemos muy bien. Entonces, ella dice que conoce a algunas familias que realmente lo necesitan también. Que algunos no tienen hijos, están abandonados o tienen alguna enfermedad. Así que le vamos a pedir el favor que tal vez nos pueda enseñar ella los lugares, ¿verdad? Así poder llegar. Bueno, entonces continuamos en un ratito con la siguiente persona. Adiós. Ah, se cayó el café. Ah, se desató el café. Buenas tardes, estamos aquí en el siguiente video con la siguiente familia. Aquí tenemos a Manuela, ella es la que nos está acompañando con las familias de acá. Tenemos dos familias. Este, vamos a entrar con la primera. Ella vive justamente al frente de la otra familia que también se le va a dejar algo. Este, ya que estuvimos latinando con ella y nos comentó que sí le podíamos dejar uno también. Muy bien, así que buenas tardes. ¿Es tardes o días? Días. Sí, buenos días. Días. Este, ¿cómo se llama? Disculpa. Olga Marina Pérez. Olga Marina Pérez. Mire, el día de hoy la estamos visitando acá, ¿verdad? Porque andamos entregando unas canastas básicas, así para, con los alimentos más necesarios. Entonces nos han pedido que busquemos algunas personas que ocupen esto y hacer las entregas. Entonces, ya que Manuela nos comentó que por aquí lo podían ocupar, aquí estamos para entregarles, sí, puede hacer la entrega, ya que es una canasta básica con los alimentos. Pesa, pesa, sí. Ahí adentro. ¿Ustedes le cayó la muñita? Ahí adentro. Voy a leer. Este, no sé si tienen algunas palabras ahí para Jessica y Natalia, se llaman las personas que están haciendo esto posible. Este, sí, pues yo me siento muy agradecida, va, porque hay personas como Jessica y Natalia que se preocupan por las personas que son de bajos recursos, va, y le doy gracias, pues, por haber venido a visitarme este día, que ojalá Dios las siga bendiciendo a ellos y a ustedes también. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Este, Jessica y Natalia, estamos aquí terminando a las entregas, como le prometimos, ¿verdad? Que gracias por confiar en nosotros, nosotros realmente para nosotros es un gusto poder hacer todo esto, ya que sabemos lo que cuesta, sabemos que no es fácil, ¿verdad?, organizar y realizar este, todo este ayuda, entonces agradecemos a ustedes la, la gran aportación que hicieron. Este, usted tiene dos niñas, ¿verdad?, o una? Tengo tres niñas. Ah, tiene tres niñas. Ah, sí, yo, dos ahí. ¿Aquí vive usted? Sí, aquí. Aquí vive. Aquí viene. Ah, bueno. ¿Dónde? Esta es su posición. Aquí duerme y aquí duerme. Ah, bueno. ¿De los dos lados? Sí, lo que pasa es que tengo tres niñas y un varón. Ah, el varón de los estudiantes. Sí, él no está ahorita. Aquí, aquí no es su cocina, ahí duerme. Ah, bueno. Aquí no se quiere su cocina. Ah, bueno. ¿Y dónde cocina? Gracias a esa persona en realidad a ustedes que ayudó a, pues, ayudar a esta familia que en realidad hay mucha gente que lo necesita. A lo mejor uno, pues, tiene sus, si quieren su panito, su frijolito en la casa de gente que ni para eso tienen, por los niños también, que imagínate, entre más niños hay y menos trabajo hay también, entonces menos dinero entra a la casa, no se puede comprar lo necesario para comer o algo así. Y mira cuando están chiquitos, menos puede decirle uno que pueden ayudarlo a uno, sino que ellos quieren, ellos necesitan. Ya cuando está grande uno, pues, en fin, uno puede trabajar para ayudar al papá, a la mamá, ¿verdad usted? Pero cuando están chiquitos, cuesta. Sí, cuesta, salió. Así, cuesta. Agradeciendo a esas personas que patrocinaron esas ayudas también, que es de una gran bendición para la gente, pues. Es una gran bendición que Dios se los va a multiplicar porque uno realmente no se los va a pagar, va. Dios es el que se encarga de ayudarlos donde quiera que se encuentren también y gracias por ello. Bueno, Natalia, gracias, aquí continuamos nosotros, nos vamos a ir para donde la siguiente persona, vamos a ir a hacerle la siguiente entrega. Bueno, entonces, ¿cuál dijo que era su nombre? ¿Cómo se llama? Olga Marina Pérez. Bueno, entonces, nos despedimos y quizá en otra ocasión, ¿verdad? No sabemos cuándo, por aquí pasemos, tal vez la pasamos a visitar. Si en caso, recibimos más apoyo, ¿verdad? Porque por lo general siempre hacemos entregas de víveres. Entonces, cuando tengamos nuevamente un apoyo, la vamos a visitar de nuevo por acá. Tomarla en cuenta. Ajá. Exactamente. Vamos a venir pronto, Dios primero usted. Sí, pues. Bueno, feliz tarde, feliz día entonces. Adiós. Adiós.